¿Cuál es tu favorito? Muy sentida y bueno, es sobre la violencia. Pero estos dos últimos, el caso de Lágrimas de Barro y el Canto de las Brujas, que por aquí te lo muestro también, es este. Les tengo especial cariño por esto que te comentaba. Lágrimas de Barro es emanado de situaciones reales y de situaciones realmente muy, muy difíciles de la etnia tarahumara aquí en Chihuahua. Y el Canto de las Brujas surge también como un homenaje, digámoslo así, a las mujeres. Las mujeres somos un poco brujas. Bueno, eso es cierto. El Canto de las Brujas es poesía, es poesía por y para las mujeres, pero que también deben de leer los hombres. En Chihuahua tenemos un problema también muy grave. Yo creo que desafortunadamente esto nos ha posicionado en los ojos del mundo, ¿no? De los feminicidios, la trata de personas, situaciones de este tipo. Entonces, también como periodista, y son cosas que a veces agradezco al periodismo, pero que también a veces reclamo porque son muy duras. Bueno, pues a través del periodismo he encontrado historias muy difíciles y que como periodista a veces no puedo decir. Y me encuentro en la disyuntiva de qué hacer. Y he encontrado en la literatura una vía para sacar toda esa información y todas esas historias que me llegan. Y que a lo mejor a través del periódico no las puedo externar, pero con la literatura. ¿Nos puedes leer uno, un poema, el favorito tuyo de ahí? ¿Un poemita? El favorito. Con todo gusto. Tengo un poema que se llama Las Mujeres sin Alma. Ok. Y es la historia de una jovencita que un día me encontré en la calle. Y bueno, ella estaba realmente en condiciones muy malas. Tenía, unos meses atrás había sido víctima de secuestro, de violación y de prostitución. Entonces, esta niña, pues su mamá fue la que me contactó y querían pedirme ayuda. Yo decía, bueno, pues yo en qué les puedo ayudar, realmente no soy nadie, ¿no? Pero la señora me dijo, la mamá de esta niña, es que yo solo necesito que alguien me apoye para encontrar ayuda psicológica para mi hija, porque ya no puede más, ni ella ni yo. Y bueno, pues escribí esta que se llama Las Mujeres sin Alma. Te voy a leer un fragmentito. Ok. Es un poco largo el texto. No, léeme un fragmento, sí. Ok. No sé cuánto tiempo ha pasado desde mi llegada. Porque aquí, aquí los minutos parecieran horas, y los días, no puedo dar cuenta de ellos, porque no veo el sol, porque no sé si es de día o de noche, o porque la vida se me ha oscurecido por completo. Tengo un par de latigazos en la espalda, como marca indeleble de mi indefensión. Me los han dado ayer, por negarme a complacer un cliente. Intenté no hacer lo que quería, pero fue imposible. Los que mandan son ellos, y una, una aquí solo es la que obedece. Todavía tengo el olor a podredumbre de su cuerpo en mi memoria. Puedo olerlo, tocarlo, sentir sus horribles manos rozando mi piel de adolescente. ¿Qué pasa? Me pregunto. ¿Por qué no vienen a rescatarme? ¿Se habrán olvidado de que existo? ¿O es que ya a nadie le importa? Miro a las demás, con sus doce años a cuestas, y están allí, sumidas en el abandono, igual o peor que yo. A veces, se toman de las manos, y lloran juntas, y veo sus lágrimas caer, y me dan ganas de llorar también. No puedo hacerlo. Pareciera que el monstruo me ha comido la vida. No hay nada ya dentro de mí. Solo un vacío enorme, carente de sentido, que crece, y crece, y crece, mientras yo me hundo en un hoyo profundamente oscuro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Tú que me conociste. Tú que viviste a un lado de mi casa. Tú que fuiste conmigo a la escuela. Tú que me diste clase. ¿Dónde estás tú? Amiga, amigo. ¿Dónde estás? Padre, hermano, abuelo. ¿Dónde están todos? ¿Por qué no viene ninguno de ustedes a buscarme? ¿Por qué no me rescatan de esta terrible pesadilla? Estoy muriendo de a poquito y pareciera que a nadie le importa. Soy un número más en la estadística violenta de mi patria. Soy un número más en eso que llaman las desaparecidas, las mujeres sin nombre, las mujeres sin familia, las mujeres sin alma. Wow. ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.